La crisis del fentanilo lleva a una ciudad de Estados Unidos a declarar estado de emergencia. Las autoridades de Portland han declarado un estado de emergencia de 90 días según intento de frenar el uso y el impacto del fentanilo en esta ciudad de Estados Unidos, la más grande del estado de Oregon. La extensión del consumo del fentanilo, un analgésico sintético 50 veces más potente que la heroína, es considerado el culpable del aumento de las muertes causadas por las drogas en el país norteamericano. En Oregon, el aumento coincidió con la decisión de despenalizar el consumo. La mayoría de las drogas, incluyendo el fentanilo, este martes altos funcionarios de estatales y municipales afirmaron que el uso tolerado de estupefacientes está dañando a Portland, una de las ciudades más grandes y visto como la incidencia de la adicción, las drogas se están extendiendo a sus calles en los últimos años. El fenómeno ha hecho que varias empresas importantes y pocos residentes decidan trasladarse a otro lugar. La gobernadora Tina Cotet anunció el estado de emergencia, reconociendo que la ciudad estaba sufriendo un daño económico gigantesco y reputacional debido al problema del fentanilo. Nuestro país y nuestro estado nunca han visto una droga tan normalmente adictiva y todos estamos luchando por encontrar respuestas. Dijo en un comunicado, el uso del fentanilo se está extendiendo en todos los Estados Unidos en los últimos años, convirtiéndose en una gran problemática político y sanitario. El presidente Joe Biden ha descrito como la situación una tragedia y su gobierno anunció en noviembre un plan basado en facilitar el acceso del tratamiento a los adictos y fortalecer la cooperación internacional. Algunos de los químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo vienen desde China y son procesados en México por unos grupos criminales, es lo que manifiesta. La orden establece un centro de mando temporal en los que los empleados estatales del condado y de la ciudad se reunirán para coordinar las estrategias y los esfuerzos de respuesta para afirmar que Cotton Wesley venga con una declaración conjunta. En el 2022, residentes de Obregón hicieron una medida que despenalizó la mayoría del consumo de las drogas estableciendo. Cuando la policía encuentre a consumidores de fentanilo, deben desviarlos a centros de tratamiento. Sin embargo, muchos de ellos no se presentan.